Marcos para mi canal de YouTube y en esta oportunidad vamos a ver cómo ha quedado mi Dillon 550 después de una limpieza que le hice. La verdad que lleva tantos años conmigo, 30 años que se merecía al lado de su hermana mayor, la XL750, que ya vamos a ver en detalle. Es hacer una limpieza completa. Fíjense que quedó del mismo color que una máquina nueva y estaba bastante percudida y sucia. Bueno, después le voy a la pieza y van a ver el antes y el después de cómo quedó. En esta oportunidad le voy a mostrar cómo lubricarla y armarla completamente para ver cómo tiene que quedar la máquina funcionando. También aproveché la oportunidad para cambiarle la palanca, ya que me da un poco más de espacio. Le volvió a poner su palanca original de bola. En cambio, la 750 la dejé con la palanca de manija, que también tengo la Dillon 550. La palanca de manija, por supuesto, es mucho más cómoda, sobre todo cuando se hace un gran volumen de cartuchos. Acá pueden observar la máquina armada anteriormente, antes de desarmarla. Fíjense el color, el uso a través de los años. Y aquí cómo empecé a limpiarla después de desarmarla. Utilicé detergente industrial, la cual permitió sacarle casi toda la grasitud que tenía y todo el tiempo de percurrido. En estas imágenes vamos a ver el armado de la máquina, el cual no voy a ir explicando puntualmente, pero por supuesto, lo hicimos un poco así en cámara rápida para no aburrirlos. Vemos el armado del disco completo. La máquina había quedado solamente con su cilindro, sin ninguna de sus partes. Después fue montada en el banco y después volví a armarla y lubricarla con todas las piezas completamente limpias, a fin de que la máquina quede en perfecto estado de funcionamiento. Como ya vimos en otro video anterior de la Dillon 550, utilizamos el cabezal para el alineado de la misma, lo que recomiendo siempre en todas las máquinas, con la herramienta específica de Dillon, la cual tiene que entrar, como ya expliqué, en el alojamiento del fulminante. El disco que va sobre el pistón tiene un ligero movimiento, o sea, ustedes con esos dos tornillos Allen que tiene sobre ese disco, pueden moverlo e ir modificando levemente su posición hasta dejarlo en la posición exacta que tiene que quedar. Con lo cual la máquina queda perfectamente alineada. Luego empecé a montar el carrito de fulminantes, como le llamo yo, y además de su base. Esta va atornillada debajo, también lo vimos en el video anterior, en otro video de limpieza de la Dillon, cuando aún estaba totalmente sucia. Acá se puede ver otro ángulo y vamos probando cada vez que armamos algo el correcto funcionamiento. Además, el funcionamiento tiene que ser suave. Aceitar la parte del cilindro central, el pistón, con aceite de autos, como ya le indiqué. Luego montamos el Tool Hit, la torreta, con los DICE convenientemente armados. Y volvemos a ajustar nuevamente y volvemos a probar que todo funciona perfectamente y en forma fluida. Así quedó la Dillon 550 nuevamente en funcionamiento. Nueva, como ustedes podrán ver, también cambié sus tornillos de la base. Pusimos tornillos nuevos, ese es el recipiente de los fulminantes usados. Así es como quedó finalmente la Dillon 550 en mi banco. Si les gustó el video, denle like, no dejen de seguirme y compartan este video con sus amigos.